Yo me enfrento al desafío de grabar estas breves palabras que han surgido acá de la Asamblea y que me parecieron muy interesantes. Es decir, no solemos hacer esto, hablar con eslogans o con frases incisivas, precisas y de alcance mayor que un niño. La tranquilidad durante los años fue hablar con argumentación discursiva de nuestra brevesa política diversas. Las izquierdas populares, el periodismo combativo, y vimos muchos nombres. A todos los nombres, nacional, popular, democrático, un desabonamiento de nombres. Entonces, se podría seguir la serie de nombres. Amplio, democrático, izquierdista, centro izquierdista. Es decir, en algún momento la política obliga a establecernos en un nombre y en una imagen. Y a eso quería referirme. Todas las imágenes que se han construido aquí a lo largo de 10 años, casi, son muy diversas. Son de los estilos oratorios. Que son muy diversos de todos los aquí presentes. De los estilos de argumentación, muy diversos de todos los presentes. De los estilos de mover la gestualidad, de hacer una gestualidad, también diversos de todos los presentes. Lo cierto que las firmaciones en la biblioteca nacional tenían un ámbito público de una institución independiente del Estado, lo cual fue muy identificado. Eso estaría un debate que podríamos retomar. Pero que tenían cierta ceremonialidad de una escenografía, una razón escenográfica, que suponía un ámbito de menor precariedad. ¿Qué es la precariedad? Evidentemente, un Estado no quiere ser precario. Tiene una ceremonia, tiene fuertes rituales, y no asocia eso a ninguna precariedad. En cambio, un aula de una facultad, que me conviene, para lo que quiero decir, afirmar que estamos aquí, en un aula de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires. Aquí hay una cierta comodidad. Estamos en un piso diferente, en una fragilidad diferente, sentados en sillas, típicas de una institución educativa. No son los bancos, los salón de actos. Es un aula donde han desfilado todos los conocimientos de la humanidad. Seguramente se ha citado desde Platón a Avermas, y desde Perón hasta Mosetumbo. Entonces, me parece muy interesante que el contenido que observó, creo que con esta misma palabra, la precariedad de estas afirmaciones, son precarias porque efectivamente estamos en un lugar que no es el Estado. Y finalmente no hay preparaciones lumínicas, no hay existencia de cámara, no hay guión, no hay prefiguración de lo que va a ser el impacto en el público medido anteriormente por el sistema de medición. Está acá nuestro compañero, filmando desde hace años, pacientemente. Y cuando después vemos la filmación, efectivamente, en la última se ve este pizarrón con distintas inscripciones de la clase anterior. Y esta no es una clase. Efectivamente hay una gran diferencia entre lo que pasó antes aquí. Y quedan restos de lo que vivo. Ahora voy a indicarle al camerama y que tomen esa imagen, por ejemplo. O sea, está escrita con un borrador. Esa imagen... Rafael lo haces. O sea, acá hay algo sin esto. Pero la verdad que es imposible hacer algo sin esto. ¿Es un terrorífico egipcio o es un alumno travieso que puso con un borrador que es lo que borra y lo que también escribe? Miren qué paradoja interesante. Que lo que borra también escribe. Entonces quiere decir que se puede escribir de muchas maneras, filmar de muchas maneras y hablar delante de un pizarrón sin estar en la clase. Entonces me pareció de mucha originalidad decir algunas palabras sobre Cristina, lo cual no es fácil. No es fácil para nadie porque... Y a partir de ahora quisiera que esa fuera mi intervención, dentro de Cristina. Yo no pienso en jefasuras. No pienso en profetas. No pienso en éxitas. No pienso en abismos. No pienso en salvadores de la patria. Sin embargo, el hecho de que todo nos parezca que Cristina es sustancial, imprescindible en este momento de la historia política argentina, sin duda debe tener con alguna de las cosas que dicen, pero escritas como así, como se inscribió en el pizarrón con este sistema, esta escritura gruesa con un instrumento volátil. O sea, en algo de la épica, esta escrita de ayer que Cristina intervenda explícitamente en esta constructura. En algo de que estamos frente a la misma, es en Cristo que Cristina intervenda en este especial momento. En algo de la salvación nacional, dicho en sordina, porque no podemos ser tan generosos con la grandiosidad de nuestras palabras, también he dicho en silencio, en un murmúcio, hasta implícita la candidatura de Cristina. También, en cierta profecía, dicha también en un breve silencio, es escrita la candidatura de Cristina. Si todo eso que supone Cristina fuera dicho con los temperamentos específicos, es decir, lo épico con su habilidad, el modo rotundo y la erupción de las masas populares democráticas, dicho de una manera continuosa, si no encontramos, encontraríamos la cifra de por qué tantos y tantos que no pensamos en quematuras de la historia, o no pensamos en personas previnentes de por sí, estemos aquí disponiéndonos a seguir con nuestras propias ridas, de las cuales apenas y moradamente somos nuestros propios jefes. Entonces, así se podría explicar más fácilmente, porque tantos y tantos estamos dispuestos, estamos disponibles para esta nueva gesta, lo digo así, del pueblo argentino, con Cristina siendo la candidata esencial. Superados los problemas que va a haber, problemas que aludió en su entrevista, todos los problemas fueron aludidos, superados esos problemas, fueron superables bajo el signo de la habilidad política, que no dudo que Cristina tiene, entonces estamos en condiciones de decir juntos, todos, todos, en un juntos, que significa una agregación difícil pero necesaria, Cristina, nuestra candidata a la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.